Los escotes son muy importantes para mantener vivo el amor y la pasión en tu hogar. El quinto tip viene ahora. El quinto tip. A ver... Espera, espera, ¿a qué se me... agotó el cartucho? El chupacabra. Ser mitológico. Claro, este... Siempre hay personas que ven extraterrestres. siempre hay personas que ven el chupacabra, les puede preguntar a los proezas, chupacabrólogos. El chupacabra, o sea, los seres mitológicos en sí, o sea, no sé si ese ser mitológico, la mitología, la magia, la ciencia oculta, lo paranormal, siempre tiene un... Siempre, el Luisón, una vez se hizo una nota a raíz de que habían amanecido unos animales muertos en una casa que tenían animales, y las gallinas estaban muertas. Y ahí se explicaba bien porque no había una... tenían marcas chiquitas, entonces era como que no estaba identificado el animal que había atacado. Y lo más raro fue que se encontró como una comadreja muerta también ahí. O sea, parecería que la comadreja entró a cazar alguna gallina, pero algo había matado a la comadreja. También, claro. Y en esa oportunidad hubo una señora que había dado... Que ella dijo que suponía que era el Luisón. Luisón, Luisón. El Luisón directamente, vengador de alinas. Vengador de alinas. Y en ese momento cuando dice que era Luisón, yo me acuerdo que Fabiana Casadillo había... Había preguntado quién en ese barrio tenía siete hijos. Porque digamos que era como, a partir de ahí, a ver cuál podía ser. ¿Quién de la familia de Valón tiene siete hijos? Esta es la primera que suena también. Este es un típico maxi de la época de la música de disco. Es otro sonido. No es el compact, no es el iPod, no es el pendrive. Es otra cosa. En esta época todos los instrumentos se tocaban todavía. A ver, bro. Muy tímido el Luisón. Todavía con el dedito. Pero... El popo va a ser lo que quieras, ¿verdad? Ahí va. Ahí va. Hay que usar estas gafas, si no tenés estas gafas para escuchar esta música. Viene un mix en vivo y en directo de Mario Ferreiro a mil kilómetros del mar. Para que se den una idea, Fat Boy Slim, más o menos, el gran DJ tiene la edad y quizá la misma experiencia que Mario Ferreiro. Vamos a ver si es así. Ahí va. Vamos a ver si es así. Ahí va, güey. Y se puede, ya no. O sea, estuvimos investigando un poquitito. Tengo entendido que ibas a ser, antes de dedicarte netamente a lo que es ser un hombre de los medios, ibas a ser arquitecto. Sí, estudié cinco años arquitectura. Y por suerte dejé la arquitectura porque si no que ibas... ¿Por qué? Y no, porque rendió hormigón, me acuerdo, y era tan difícil. ¿Cómo se rindió? Claro, hormigón armado. ¿Cómo se rindió? Y el profesor era nada. Un saludo al profesor si está viendo. Y yo dije, no, esto no es mío. Tenía que calcular el peso, el volumen, la fuerza, la torsión. Y yo que dediqué a arquitectura era más artístico y me encantaba esa parte, dibujar, diseñar, crear. Pero no, arquitectura también tiene que ver con matemáticas, con estática, con física, con hormigón armado, con resistencia a material. Y dije, no, basta. No. No, ya basta. Y llegué hasta el cuarto. ¿Puede ser que haya sido, o simplemente una coincidencia, que de repente Bruno Massi también haya hecho eso? ¿Fueron compañeros o no? Pues llegamos a ser compañeros, era un curso más que yo. Pero siempre te cruzaba en la facultad con las materias. Y era muy divertido porque Bruno ya estudiaba como el locutor. Decía, por ejemplo, hoy vamos a estudiar Frank Lloyd Rice. Frank Lloyd Rice comenzaba a hacer... ¿Cómo sería una presentación de Bruno Massi? Y sí, sería, para todo el país, hoy estamos con Frank Lloyd Rice. Ese más Richie Moreno, pero me sale más o menos parecido. Con ustedes, el hormigón. El hormigón, claro. Imagínate lo importante que en Paraguay, donde había apenas un par de diarios, era tema de página para ABC. Eso de la página original de ABC es cuando se paró los Beatles. Fíjate ahí. Dice, 12 de abril de 1970. Estamos repartiendo calcomanías. Sí, espectacular. A mil kilómetros de la mar es un concepto en sí. Sí. Y para una persona tan importante, para un lugar tan auténtico, para alguien así tan fanático, eso nos gustaría que vos coloques la calcomanía a mil kilómetros de la mar en algún... Y nosotros, lo que estamos en el tema de los equipos, usamos los equipos. Es como usar el auto, ¿verdad? Sí. ¿Qué le vamos a poner por acá? Acá me está gustando ya. A ver... No se me dio. Tengo que pegar bien porque soy arquitecto. Una especie de... Mira, si hubieses prendido hormigón, quizás sabías... Claro, cómo pegar bien, ¿verdad? Ahí va. Ahí va. ¿No? Ahí va. Ya va. Perfecto. Ahí va. Queda acá, ya queda en el equipo. Normalmente usamos así, viste, en los costados del equipo, cuando vamos a... Ahí va. Queda justito en el cuadro para más bien... Sí. En el equipo televisivo, así. Acá tengo este examenito, que es el que me protege la guita. Me regaló la mamá de Graciela Freter, la venía en la tetería. Una señora divina que pinta. Sí. Me regaló y me fue bien económica ahí. ¿Recuerdas? Están los 45 RPM que dan un solo tema. ¿Te das cuenta? Acá venía un solo temita. Vos comprabas el tema, la canción. Como ahora bajabas el tema, en un iTunes o lo que sea. Grupos con los que has tenido la oportunidad de entrevistar y ver. Hay unos cuantos. Hay en el que está muy simpática. Por ejemplo, acá estoy con R.E.M. Este es Mickey Stipe. Con él nos bañamos juntos en un tacamar desnudo de dos. ¡Ojo ahí! Después me di cuenta, o me enteré que era un líder gay muy importante en el Estados Unidos. No lo sabía, no lo confieso. Acá están todos, 92, enero del 92. Están todos acá. Este es Mickey Stipe. Y acá están los tores, delante de R.E.M. Estudió en Maracayú. ¿Vos muda la lengua de vuelvo? Una buena feria. ¿Va a ir a bañarse? ¿Va a bañarse? ¿Va a bañarse? ¿Va a bañarse? ¿Va a bañarse? No hay Madonna, pero... ¡Claro! Me estuve acá de hacerte. Pero igual, muy buena onda el tipo. Medio loco, es cierto. Pero buena onda. Después hubo cosas así. Esto es Pink Floyd en Italia. Con un amigo que lo vimos en el 1970. Que es la época de Pink Floyd gloriosa, ¿verdad? Eso más bien ver conciertos. Y después de entrevista... Aquella foto de Freddie Mercury dice John Rock in Rio. Con esa que era original. Era la mejor época. El primer Rock in Rio. Se dejaba entrar con cámaras en el concierto. Sí, increíble. Y bien cerquita. Porque ya sabes, es una Canon A1. Que no es tampoco la... Es una cámara normal, buena. Y sin embargo, estábamos a metros de... Después hay cosas... Esto es Sting con T-Police en Buenos Aires. En New York City. En 1979, hace 30 años. Aquello. ¿Seguís yendo a conciertos, Mariam? Sí, me gusta. Me gusta todavía. Qué sé yo. Me perdí unas cuantas cosas. Me perdí Metallica, quería ver. Sí. Me perdí... ACDC. ACDC, que los vi en Rock in Rio. Coldplay. Coldplay, ahora quiero ir. Este es Flaco Pinesta en 88. Cuando vino por primera vez, le llegué un regalo. Y él me firmó el disco, qué sé yo. El Flaco también es una especie de... Sechicorea. Hay muchos recuerdos. En realidad, estos son todos los restos de bolíes. Hay una cosa que por ahí también para destacar, que volviendo a lo que es la tecnología actual y lo que es ser un coleccionista y un amante realmente de la música. Las pubas que nos acaba de mostrar Mario, salen 350 dólares del juego de pubas. Un iPod de 160 gigas te sale lo mismo. Y esto, por lo menos, es típico en los bailes. Esto te soluciona. La gente está medio cloca y tira esto y te llena la pista. Se une. El Lilino. Esto te soluciona problemas, ¿no? Esto siempre... Con esta música se tiraron al acuífero mal al cuello. A nadar desnudo. Con esta música la tiraron a nadar desnudo. Esta llegó a iniciar. Escuchá. Entonces acá vamos a atacar. Voy a acelerar acá también. Fijate esto que es fabuloso. Estos son los famosos picture discs, que son de colección también. Son mucho más caros que los normales. Y consisten en tener la fotografía de tu grupo favorito. Que en mi caso se sabe bastante bien cuál es. Pero además con el aditivo que tiene una gran fidelidad. O sea, no solamente que es algo de colección, sino que también sonaba una maravilla. Siempre con nuestras cubas nuevas. ¿Cómo continúa... Esto?